¡Gracias por ver el video! Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda contener Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda controlar Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda contener Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda controlar Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda contener Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón que yo no pueda controlar Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Esa es la canción, es bastante sencilla Como pudieron notar en inglés la versión habla de contener y controlar en la misma frase Pero es difícil melódicamente hacerlo Entonces por eso dividí una estrofa con la palabra contener y la siguiente con la palabra control Esa es la canción bien sencilla Es solamente el coro básicamente Espero sea bendición Nos vemos pronto Gracias 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 Muchas gracias Gracias